Venimos del Hospital del Niño, ha sido un mes muy bonito, esto que es diciembre. La semana pasada me tocó ir al parque Chapultepec e hice globoflexia por tres horas para el festival de Todos Somos Igualmente Diferentes del Día Mundial de la Discapacidad y cada vez me ha tocado cada fin de semana regalar sonrisas o que me regalen sonrisas de regreso y ha sido muy bonito. Esa vez estuve tres horas en el parque de Chapultepec haciendo globoflexia, un buen de figuras con globos, había niños scouts, también jugué como fútbol pero en silla de ruedas contra gente que tienen capacidades diferentes y pues sí estuvo muy difícil, no podía mover la silla bien, no podía dar vuelta en un, no podía dar reversa, pero ¿qué creen, eh? Soy futbolista y me encanta el fútbol y metí un gol, pero no ganamos, empatamos, ellos eran muy buenos y pues han sido experiencias muy bonitas que quería compartir con ustedes. Lástima no tengo videos pero les comparto algunos fotitos. Un besote, que tengan un bonito dividiría y que se diviertan esta semana. ¡Los quiero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!